La Argentina en materia de libertad para invertir en el G20 solamente es superada por Alemania. En el resto de los países del G20 hay más restricciones para la inversión extranjera que en la República Argentina. Son datos de la OCDE, no son datos nuestros. Pero además en un conjunto de aproximadamente 60 países en los cuales obviamente están el grupo de los 8, de los 9, de los 10 o los que quieran, estamos contando desde los que más libertades tienen para la inversión extranjera, nosotros en 11 lugar, en el decimoprimero lugar solamente superados en toda América por Colombia y pegado a nosotros. Esto para aquellos que hablan de restricciones a las inversiones, etcétera, etcétera. Y también un informe muy importante en la calidad de nuestras inversiones. Somos el país entre Brasil, nosotros, Perú, Colombia y otros países de mayor porcentaje en inversiones de alta densidad tecnológica, 51%. Por eso estoy convencida que este plan que acaba de desarrollar el ingeniero Galúcio es un plan que se puede ejecutar porque tenemos los recursos humanos, porque tenemos a Dios gracias los recursos naturales que nos convierten además en el tercer reservorio de combustibles fósiles no convencionales. Y otro de los grandes desafíos que también tenemos, que es nosotros ahí sí como Estado, y lo mencionaba él, con políticas públicas activas, también a través del Ministerio de Planificación que va a ser la autoridad de aplicación, como lo es de todas, absolutamente de todas las otras empresas nacionales o extranjeras que operan en nuestro país, para mejorar el sistema energético argentino. Y creo que el desafío de Miguel, de una YPF, que empiece en el pozo y como me dijo en algún momento, termine en el enchufe de la casa del consumidor, es un desafío que los argentinos no podemos esquivar. Y a mí no me gusta esquivar ningún desafío, al contrario, cuando me faltan desafíos es que estoy un poco aburrida por ahí y empiezo a hacer macanas, así que tengo que estar siempre con desafíos y con cosas para mantenerme con fortaleza y seguir adelante. Y yo creo que esto que hemos visto, que es la historia de nosotros, la historia de nuestros fracasos, pero también la historia de nuestro futuro y de nuestras posibilidades. Yo no quiero hacer hincapié en los fracasos, ya los conocemos. Lo único que digo es que miremos por qué pasó y por qué se internalizó en la sociedad, que era mejor que todo lo manejara el mercado sin ningún tipo de injerencia del Estado. Hubo conductas, hubo comportamientos, hubo malos resultados que llevaron a esto. Lo que la gente va a exigir es resultados. Y cuando vea qué pasó de la derecha a la izquierda, abajo o arriba, y no tiene resultados, cuando estas cosas han sucedido en la historia, han venido transformaciones mucho más importantes que lo que registra una bolsa o una calificadora de riesgo. Discúlpenme porque es necesario hablar de estas cosas para tener una exacta comprensión. Muchas veces nos miramos el ombligo y creemos que podemos ser diferentes en un mundo que se viene cayendo. Es necesario, para nosotros es imprescindible que comiencen a darse respuestas y soluciones y esto es lo que vamos a ir a demandar al G20 en Europa y también en Estados Unidos. Pero fundamentalmente con esta crisis del euro que ha empantanado mucho a la economía mundial. Tenemos derecho a reclamar porque cuando nos reclamaron a nosotros lo hicieron de muy malos modos. De tan malos modos que nos tiraron por la ventana, nos tiraron por la ventana. En el 2001, más allá de los desaciertos, más allá de las responsabilidades que tuvieron los diversos gobiernos que antecedieron a esa crisis, lo cierto es que antes habíamos sido los mejores alumnos del colegio hasta 1999 y pasó que en dos años nos tiraron por el balcón y nos estrellamos contra el piso y tuvimos que levantarnos de vuelta. Entonces creo que, no autoridad porque en definitiva nadie es dueño de la verdad ni de nada, nunca me he sentido dueña de la verdad, más detesto a aquellos que se creen que saben todo, normalmente no entienden nada. Pero es necesario que discutamos sobre experiencias concretas de cómo solucionar las cosas, pero además saber que en esta guerra de guerrillas que también se arma en el mundo, comerciales, no comerciales, tampoco vamos a ir a buen puerto porque tenemos complementariedades, porque además lo más terrible de todo es que nos estamos peleando adentro del zoológico por mercados que ya tenemos y resulta ser que hay millones y millones en el mundo que están esperando todavía energía, alimentos, en continentes olvidados como el África, en la propia gigante asiático que todavía falta millones de incorporar, en nuestra propia región de la América del Sur a la cual todavía tenemos que incorporar a muchos compatriotas latinoamericanos a mejores condiciones de vida, o sea tenemos gente que está apta para consumir y si está apta para consumir está apta para trabajar y si puede trabajar puede generar riqueza porque hay que retornar al viejo apotegma capitalista, lo que acumula riqueza es el trabajo, entonces tenemos que tener mucha gente que trabaje para que también consuma al mismo tiempo y que la sociedad funcione armónicamente, por eso es necesario entender que todas y cada una de las decisiones que se toman en el gobierno se toman para preservar lo que hemos logrado en estos 9 años. Miguel hablaba recién de resultados, bueno, nosotros hemos gobernado, no administrado, hemos gobernado la República Argentina durante 9 años y tenemos estos resultados solos, sin ayuda, el paradigma que tenemos que poner en esta nuestra empresa petrolera de bandera, que no significa que no se deba ajustar a los cánones, a los reglamentos, a la lógica de una empresa, pero yo considero que la lógica de una empresa no puede estar disociada de la lógica de un país. El desafío es muy grande porque como les decía y para terminar podría haber elegido el camino fácil de la expropiación total y no tener que dar cuentas ni ser controlado por nadie, estoy muy segura de las decisiones que hemos tomado y que me ha acompañado el Parlamento y la oposición, vuelvo a agradecer también el acompañamiento de la oposición en la recuperación de yacimientos petrolíferos fiscales. Quiero hacerlo una vez más porque nobleza obliga. Y quiero decirle a todos los argentinos o a los 40 millones de argentinos que esta Presidenta y su equipo de colaboradores va a hacerlo indecible, no porque no se pueda decir, sino en sentido metafórico, entiéndase, si no mañana sale título, van a ser cosas que no pudieran decir respecto de YPF. Vamos a hacer todo lo necesario para que esta gestión sea una gestión exitosa. porque nos la merecemos primero nosotros, los 40 millones de argentinos, pero también se la merecen hombres comprometidos como fue el General Mosconi, se la merecen cientos, cientos de hombres y mujeres que fueron a trabajar a zonas inhóspitas, se la deben también, se la debemos también a científicos, a hombres y mujeres de ciencias, se la debemos también a economistas que dijeron que era necesario recuperar y que era imposible perder una herramienta estratégica como es la energética, se la debemos también a ellos para demostrarles a todos que ellos tenían razón, cuando afirmaban que estábamos perdiendo instrumentos básicos para el manejo de la decisión de la construcción de la soberanía nacional. Atentos porque los recursos naturales como la energía, los alimentos, y con esto voy a cerrar, y la ciencia y la tecnología son los que van a definir nuestro presente y nuestro futuro. Por ello vamos a ir y lo vamos a poder hacer. Muchas gracias y muy buenas tardes a todos y a todas.